¿Qué esperamos el día de hoy, coordinador? Bueno, van dos votaciones. Vamos seguramente a favor de los PRIistas, porque sentimos que benefician a la gente. Nos preocupó ayer, que por cierto no nos vi ya en la noche ninguno por ahí, nos preocupó que pudiendo mejorarse las iniciativas, no se hizo. Incluso teniendo el apoyo de la oposición, se pudo haber arreglado el tema de los salarios de las maestras y los maestros. Ustedes se fijaron, se dice que se va a subir el salario de los maestros y los maestros, pero en realidad solamente es de los de tiempo completo. No se trata de prescolar, primaria o secundaria. Pudimos arreglar errores graves de redacción, pero no se quiso. Ahora, siguiente, yo espero que estas iniciativas que están hoy votándose con el apoyo de la oposición sí se lleven al pleno en septiembre. No vaya a ser que estas las congelen y nada más dejen la del señor presidente de la República en materia de Poder Judicial. Esperemos al apoyo de la oposición como ayer, que todos votaron. A pesar de estas observaciones... En las dos de hoy sí, que hay que ser muy claro. En esta sí habrá que ver qué se programa para el próximo día 9. Y en donde no estamos de acuerdo, pues ya ustedes lo saben. Básicamente es Poder Judicial, porque no es una reforma de justicia. No estamos de acuerdo con el tema de desaparecer los órganos autónomos, que se hace un retroceso de 40 años en este país. Y no estamos de acuerdo con lo de Guardia Nacional. Y yo creo que tampoco está de acuerdo en un nuevo gobierno, porque no que tengan un secretario sin fuerza pública. Coordinador, pero este, por ejemplo, como en otras reformas, como la 3 de 3 o violencia vicaria, no sería un avance, un primer pasito, y ya después habría otras reformas. Pero se refieren desde ayer. Ajá, como la de ayer. Pero ayer pudimos haber arreglado a los profesores. O que le digan a los maestros que Morena solamente quiere ayudar a una parte muy pequeña de los profesores. Y que bueno que los ayuda, pero es una parte muy pequeña. Entonces, ahí yo no siento, no veo por qué no haber arreglado ese tipo de cosas. ¿Se queda corta entonces? Sí, se queda corta. Se queda corta y se le dice a los profesores una cosa cuando están realizando otra. Me preocupa que tenemos líderes sindicales que no hayan votado con nosotros las reservas. Gracias.